Voy a enseñarte que es un jolatero, es algo muy tradicional en las islas de Lanzarote y sobre todo en Arrecife, que es su capital. Presta mucha atención. Como todas las tardes, acudí a la calle Real a reunirme con mis viejos amigos de Tertulia. Manolo Cedrés, Heracle Onís, Román Cabrera, Gerardo Delgado y Enrique Martín, este último marinero de toda la vida. Y algunos más. Enrique Martín narraba una historia que le había contado su nieto. Al parecer unos niños de su barrio se habían puesto a construir un jolatero. Todos los presentes, mayores de 60 años, comenzamos a relatar recuerdos y vivencias de la niñez, todas muy ligadas al mar. Recordamos que de niños, todos habíamos navegado en jolateros o habíamos vivido anécdotas relacionadas con estos pequeños barcos de hojalata. Todos se habían criado entre el charco de San Ginés, la puntilla, el callejón liso o la destila, junto a la playa del Reducto. Seguramente desde los años 40 del pasado siglo XX, todos los niños de Arrecife, de una u otra manera, construyeron, navegaron y vivieron múltiples experiencias relacionadas con los jolateros. Hombre, normalmente los buenos eran los más grandes. Habíamos de 7 a 8 años y claro, los más chicos tenían menos fuerza y sabían menos que los más grandes que tenían 10 o 12 años. Por eso eran los mejores. Claro, que ellos iban creciendo y estos iban creciendo. Después eran estos los mejores y los más. Igual, los abusadores que le quitaban, botaban el agua al otro y se los montaban. Siempre había de eso, había guas, no se sabía. Todo empezó la mañana de un sábado de verano. Seis amigos del barrio de Titerroy caminan por la ribera del Charco y al llegar a la Casa del Miedo, por el morro de la Elvira, ven bajar a dos niños del barrio del Lomo. Sobre sus cabezas portan un jolatero a modo de sombrero. Frente a la Casa del Miedo, que está en la ribera del Charco de San Ginés, otros niños que viven por la zona arreglan sus jolateros. Los ponen a punto para las regatas que cada año se organizan con motivo de las fiestas de San Ginés, fiestas patronales de Arrecife. Toñín, miembro de la comisión de fiestas, se ocupa de organizar los juegos infantiles de las fiestas. Cada año, junto a otros amigos del Charco, organizan las muy conocidas regatas de jolateros. Ya ha pasado un año de las últimas regatas. Los jolateros que tenían guardados en el garaje de sus casas, toca prepararlos para los de este año. Todo esto llama mucho la atención a los niños de Titerroy. Se acercan, miran, hablan entre ellos. ¡Qué bonitos! Yo quiero uno. Yo también. Se ponen de acuerdo, han decidido que quieren tener un jolatero. Buenos días, señor. ¿Dónde podemos comprar un parquito como el de estos niños? Toñín. Son jolateros. Dice, son jolateros y no se compran, responde Toñín. Desde hace muchos, muchos años, los hacen los niños de Arrecife que viven por toda la marina. El monitor les explica que un jolatero es una pequeña embarcación metálica, de hojalata, de uso individual, que desde hace muchos años se construye a partir de un bidón de hojalata de forma cilíndrica. ¿Usted nos puede enseñar y ayudar a hacernos un jolatero? Preguntan los niños. Claro, chicos. Yo les ayudo. Muy importante. Lo primero que han de hacer es buscar los materiales y algunas herramientas. Entran en la Casa del Miedo y con papel y bolígrafo anotan los materiales que Toñín les va indicando. Bueno, chicos, tienen una semana para conseguirlo todo. El próximo sábado los quiero aquí a las 10 de la mañana, les dice Toñín. La idea de que unos niños de Iteterroi, el barrio en el que vive desde hace más de 40 años, se hayan decidido a construir su propio jolatero, ha entusiasmado mucho a Enrique. Bueno, yo recuerdo cómo se hacen los jolateros, porque yo en mi niñez tuve un jolatero. Y me parece bien que se dediquen ahora a sacar eso para adelante porque ya estaba medio perdido y me parece bien que ustedes ahora aprendan a hacer un jolatero. Sí, porque nosotros estamos ahí mirando y tal, para ver cómo se hace. Sí, me parece bien que estén mirando porque si no, si tú quieres, yo te explico cómo se hace jolatero y tal. Bueno, el jolatero estaba por la parte del Charco Sainé, por lo que es la pescadería donde existe ahora el Parador, hasta hacia el Casino Viejo de Arrecife y luego estaba la zona de las Tila que abarcaba lo que es donde está ahora Arrecife Granudez y lo que es el Reduto. Desde por lo menos los años 40 del pasado siglo XX, había jolateros por toda la ribera de Arrecife, no solo en el Charco Sán Ginés, como ocurre ahora. En la puntilla, por los puentes, en el Callejón Liso, en el muelle de la pescadería, en el Reducto, por todos los rincones de la Marina de Arrecife, niños y jóvenes construían sus jolateros y navegaban con ellos. Se montaban con ellos y paseaban, venían de un puente a otro, de arriba para abajo y abajo para arriba y ven y ven y ven. A veces algunos se mataban al fondo, a veces se sacaban un momento boca abajo y los ponían bien puestos los chiquillos y ven para adelante. Los del Lopo eran muy aficionados, más que nosotros los de la puntilla. En julio de 1979, el periódico Eco de Canarias publica en su página 17 el pregón de la fiesta de la destila de ese año. En él, el entonces periodista Jesús María Pereira, natural de esa barriada de Arrecife, deja constancia de la existencia de jolateros en la playa del Reducto. Al amanecer y con arruaje, pesca de luz crepuscular. Con reboso, la ceba arriba y hace de muelle en atardeceres y jornadas dominicales para navegar juvenilmente con artesanales jolateros. Que los jolateros surcaban las aguas de toda la marina de Arrecife queda constatado en la publicación de Ginés Martín Méndez, en la voz de Lanzarote bajo el título Infancia Marinera. Disfrutamos los veranos, muy a gusto y sin dinero. Desde el charco hasta el reducto, nos paseamos en jolateros. Además, las coplas de Ginés de la familia Los Caporros de la destila, nos demuestran el fuerte arraigo de los jolateros en la vida de los niños de Arrecife de los años 40 y 50 del pasado siglo XX. Si yo volviera a nacer, a vivir mi infancia de nuevo, cambiaría tantas cosas por mi viejo jolatero. Añoro el viejo Arrecife, el de los años 50. No sé si eran mejores o es por mi adolescencia. Estas coplas de Ginés Martín evidencia que la práctica de los jolateros era muy popular entre los niños y adolescentes de la década de los 40 y 50. Son igualmente muchos los testimonios, como este de Ginés Martín, que constatan que además de los jolateros, otras muchas formas de embarcaciones fueron los juguetes de los niños de la época. Con un barquito de lata y una vela de trapo, hacíamos regatas y pasábamos el rato. Además de en Arrecife, seguramente llevado por la gente del puerto que por allí veraneaba, también está constatado que hubieron jolateros en Playa Onda desde los años 60 hasta los 80. Yo en mi época infantil y juvenil, el charco lo visité muy poco. Por tanto, yo no sé si ahí había o no había. Sé que había aquí en la antigua bahía de Arrecife. Bueno, todavía queda, pero aquella que se rellenó hoy con los dos parques y demás, pues por allí estaban los jolateros de estos, los que tengo conciencia los primeros. Después vendrían muchos otros más, pero de mi época de participar por allí eran los de Francisco, los de Pancho y Pepe Díaz. En esta misma línea, Antonio Lorenzo Martín, cronista oficial de Arrecife, publica en 1986, en La Voz de Lanzarote, en sus Juegos Infantiles, recuerdos y anécdotas situadas en los inicios de la década de los 40. Es precisamente el de Francisco Barba, que se llamaba El Veneno, tenía su nombre por fuera y todo el veneno. Tenía una especie de cubierta en la proa, un tingladito de madera allí, y un tirapiedra. Fue en plena, además lo ubicó también bien, porque fue en plena ambiente bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y él y Francisco Hernández, que luego trabajó en el Banco Hispano, lo tenían eso, que uno tenía un tirapiedras en la punta, un tirachina, como decían los chicos peninsulares que venían aquí. Y ellos se guerreaban, se tiraban, no se iban a dar ellos, pero se tiraban al barco. No podemos asegurar que la práctica de construcción y navegación en embarcaciones construidas a partir de un bidón, o simplemente de hoja lata, sea exclusiva de Arrecife de Lanzarote. Aún así, sí es seguro que la práctica que se hace en Lanzarote es autóctona del puerto de Arrecife. La construcción y navegación de Jolatero surge en la primera mitad del siglo XX, entre charcos y arrecifes del puerto, ya ciudad, en un contexto social y económico de miseria, de subsistencia, en el que vivían las gentes de Lanzarote en los años de la Guerra Civil Española, su posguerra y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los Jolateros fueron alcanzando una gran popularidad incorporándose al programa de actos de las fiestas patronales de San Ginés, en los llamados Juegos Marineros, que desde siempre se celebraron en las inmediaciones del Puente de las Bolas. Luego, poco a poco, fue alcanzando prestancia institucional hasta aparecer por vez primera de forma expresa en el programa de actos de las fiestas patronales de San Ginés del año 1978. En las fiestas de San Ginés, que se celebran del 15 al 25 de agosto, organizamos dos tipos de competiciones. Una es lo que es una regata de Jolatero, marcamos lo que es un circuito dentro del charco de San Ginés, con unas bollas, damos una salida, tienen que dar una vuelta completa y llegar otra vez a la orilla. Y otro de los juegos que hacemos con los Jolateros es la cogida de cintas en Jolatero. Eso consiste en hacer como, dentro del agua, formamos como una portería, con unas vigas de madera, le colgamos unas cintas con unas argollas y los niños tienen que hacer también un circuito, pasar por debajo de esa portería con un palito, coger lo que es la argolla y coger lo que es la cinta. Parece evidente que esta manifestación tiene su procedencia en necesidades, hábitos y tradiciones datadas en la vida y cultura de las clases humildes y marineras de Arrecife, que también se extendió a los niños de la Marina del Puerto de Arrecife de clases acomodadas. Antes los bidones se conseguían fácil porque estaban tirados por todos los sitios. De cuenta que los surtidores traían todo el aceite en bidones y bidones se encontraban en el torrito. Las mismas fábricas traían miles de bidones porque el aceite venía en bidones. Entonces los bidones estaban tirados. Hoy sí que es difícil conseguir un bidón. Porque nosotros lo hacíamos antes con un callo de hierro afilado, de martillo usábamos una piedra, le quitamos las tapas, las tapas de arriba, las tapas de abajo. Después tiene una costura, el rodatero tiene un pegue y por el pegue ese íbamos abriéndolo, íbamos abriéndolo hasta llegar abajo. A lo mejor estamos dos días para quitarle las tapas y eso, porque era un hierro y debe tener un martillo, era una piedra ahí. Bueno, siempre hubieron bidones aquí, siempre se conseguía, siempre los barcos, a lo mejor de gasoil o cosas así, siempre se conseguía bidones para dibujar el aterro. Los listones de madera los conseguíamos en las casas viejas, los bidones los encontrábamos en la calle, lo que eran las tallas, cuando no teníamos dinero para poder comprarlas, me acuerdo que íbamos a la hoguera de San Juan, cuando se quemaban las hogueras, las tallas que quedaban en las hogueras las aprovechábamos para hacerlo, clavar lo que son los listones de madera. Esta referencia a la mala calidad de los trofeos en una crónica deportiva publicada por el Semanario Lancelot evidencia, por un lado, la popularidad de los colateros y, por otro, que estas embarcaciones de jalata eran construidas con bidones cuando ya eran inservibles para otros usos domésticos o profesionales. La Voz de Lanzarote publica el 25 de agosto de 1998 en su especial sobre la fiesta de San Ginés a toda página un reportaje bajo el título Los colateros invaden de nuevo el charco San Ginés. En él, Paco Martín, que dio clase durante muchos años en Lanzarote y muy relacionado con la Casa del Miedo, explica cómo se construye un colatero. Seguidamente, dice Paco, le pondremos silicona, aunque antes utilizaban piche o asfalto. Cuando ya tenemos preparado el colatero, deberemos abrirlo según la estabilidad que queramos conseguir. Cuanto más se abre, más estable. En el reportaje siempre, en palabras de Paco, se dice que las regatas y las cogidas de cintas volvieron a celebrarse en el charco San Ginés a partir de que se construyera la nueva Casa del Miedo. Yo tengo 70 años y conozco los colateros de toda mi vida. Desde mi infancia, desde pequeñito, los colateros... Los colateros... Hoy se quiere decir que el colatero es en la pesquedería, en Playa Blanca, los colateros son del charco. Los colateros tienen su principio en el charco y tiene su lógica porque con la bahía, con el charco que tenemos allí, de alguna forma teníamos que entretenerlos. Y era toda mi infancia y todos mis amigos los reuníamos con los colateros. La regata de colateros era una cosa normal. Testimonios hay de la existencia de colateros en Puerto del Carmen, donde en los últimos veranos se han venido realizando talleres para los niños. ¿Quién, que se haya criado en Arrecife y tenga más de 50 años, no ha participado de una u otra manera en la construcción o en regatas de colateros? Aunque sea como mero espectador, si alguna actividad puede considerarse representativa del viejo Arrecife, sin duda, la construcción y navegación de colateros lo es. y navegación de colateros lo es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video